Pará porque tengo a Prato. A ver Prato, dame el oso. Lo que dijiste vos, el partido lo perdimos la ida. Pero bueno, hoy vinimos, hicimos un gran primer tiempo. El segundo tiempo nos costó un poquito más. También jugando con esos cuatro goles capaz que teníamos desventaja porque el primer tiempo estábamos 1-0 y tuvimos alguna que otra chance para irnos 2-0 pero en la última jugada del primer tiempo nos empatan. Pero bueno, también es un mérito gigante de este equipo con muchos jóvenes llegar a una semifinal de Copa Libertadores y hoy jugamos contra el equipo que tiene 2-3 jugadores europeos por puesto. Y bueno, dimos la cara. Creo que este partido lo perdimos de local. Pero bueno, sirve para aprender. Tenemos muchos chicos jóvenes que van a jugar un montón de Copas Internacionales los próximos años. Entonces sirve todo para aprender. Lucas, hay que cambiar el chip rápido. Una seguidilla tremenda en una definición con Independiente para meterse otra vez en la Copa, ¿no? Sí, tenemos que empezar a ganar en el torneo local y apuntar todos los cañones a intentar llegar a la fase final de la Copa Argentina contra un rival ahora directo como es Independiente, muy grande. Así que bueno, hay que cambiar el chip. Y bueno, creo que la verdad que tenemos con qué. Gracias, Lucas. Hasta luego.